Música Mi nombre es Jimena Saiter Muñoz, soy escultora, soy magañónica. Estoy trabajando con los dos terceros aquí en el proyecto ACCIONA. Estoy trabajando en este momento con barro. La idea es trabajar el tema del volumen, porque el volumen es una de las primeras cosas que desaparece cuando los niños entran a una formación más, entre comillas, más académica. Estamos en el proceso de juego, de reconocimiento de un material como el barro, como la grea, que es una grea regional. Música El aporte que tanto ellos como yo estamos haciendo a la educación artística es precisamente eso, que vuelvan a sentir los materiales, que vuelvan de alguna manera a orientar su acto creativo, su reflexión creativa. Ellos están ávidos a recibir todo lo que les aporte. Conocer materiales como el acerrín, la madera, el barro, todo lo que incorporen a lo que ya aprendieron es lo más valioso. El cómo ellos pasan de la pintura al volumen del volumen de la pintura y sin ningún problema. Y es el paso importante que está haciendo ACCIONA insertar de nuevo lo necesario en cuanto a creación, que dejar que los niños tomen las cosas, que se embarren, que jueguen, que disfruten, que descubran, que armen, desarmen, que se relacionen porque también trabajan mucho en grupos. ¡Gracias! ¡Gracias!